Estamos acá, Nelson, con el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y con la Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que casualmente son un oficialista y un opositor. Así que vamos a empezar por el Presidente Pablo Tonelli. Bueno, ¿cuál es el balance que usted hace después de lo que ocurrió el día de hoy? ¿Y cuál es el escenario que usted cree que va a haber de acá al martes, que es el día que se va a votar el dictamen? Bueno, en primer lugar yo estoy muy satisfecho con el desarrollo de la reunión de hoy de la Comisión, porque todos los diputados expresaron libremente el tiempo que quisieron, inclusive se hizo un poco larga la reunión, pero todo el mundo habló, todo el mundo expuso. Lamento sólo que el diputado de Vido, a quien habíamos citado para esta reunión, no haya venido a defenderse en persona y haya optado por presentar un escrito. Pero bueno, como la Comisión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes al mediodía, oportunidad en la cual trataremos de dictaminar, lo vamos a volver a citar al diputado de Vido para que si lo desea y le parece bien, asista al final de la reunión de la Comisión y ejerza su derecho a defenderse. Diputada Conti, ¿cuál es el argumento con el cual el Frente para Victoria defiende a Julio de Vido, que según el oficialismo, digamos, es pasible de ser expulsado debido a la cantidad de procesamientos y en el caso de la tragedia de once, la elevación a juicio oral de una causa muy sensible? Sí, nosotros relevamos los precedentes legislativos y doctrinarios que indican que en caso de causas judiciales en trámite tiene que haber por lo menos una condena, no un acto procesal intermedio sin juicio oral y público como para basarse en una decisión de tal gravedad institucional como expulsar a un legislador nacional de su banca. Y esa es la razón fundamental. Creemos que además en todas las causas el diputado de Vido tiene una conducta procesal de estar a derecho y justamente yo creo que no vino porque él siente que tiene que rendir cuentas ante los jueces y no ante un procedimiento en plena campaña electoral donde usualmente hay receso legislativo, donde hay feria judicial con lo cual no se va a poder acreditar los estadios procesales de su situación procesal en cada una de las causas y que por tanto esto es un artilugio que tiene que ver más con una campaña electoral, una pulseada entre el masismo que lo viene haciendo, ¿no? Sergio Massa que mirá vos, fue jefe de gabinete de Vido con lo cual el jefe de la administración de ese periodo fue Sergio Massa y no lo cuestionó a Vido en su momento, como tampoco lo hizo la Auditoría General de la Nación y por tanto este Congreso porque es un órgano de control de gestión. Entonces por esas cuestiones nosotros simplemente rechazamos el planteo de expulsión, creemos que lo que se está desarrollando, aunque se están haciendo los esfuerzos de mostrar un proceso racional y debido, en realidad es un proceso de nulidad absoluta. Nelson, los escuchan los diputados Diana Conti y Pablo Tonelli. Bueno, los saludo a los dos, por supuesto estamos interesados en escucharlos a los dos, además en la postura porque de esto va a devenir el debate. A lo que planteaba la diputada Conti, ¿cuál es la respuesta del oficialismo, diputado Tonelli? Bueno, en primer lugar que el proceso y el análisis que hacemos aquí en la Cámara de Diputados no es un remedio ni una reproducción del juicio penal. El juicio penal tiene sus reglas y el juicio que tenemos que hacer aquí en el Congreso es un juicio de naturaleza totalmente distinta, es un juicio más bien de naturaleza política, no hace falta ni es necesario que un diputado esté condenado para ser removido, de hecho hay antecedentes en que con una mera imputación algún diputado ha sido excluido de la Cámara. Lo que es relevante para nosotros y porque es lo que dice la Constitución es que la mayoría especial de la Cámara considere que el diputado está inhabilitado en términos morales, en términos políticos para seguir siendo diputado. Y nosotros creemos que dada la cantidad de causas en las que el diputado debido está involucrado, está imputado, que son alrededor de 30, más la cantidad de causas en las que está procesado, que son 5 en alguna de ellas con procesamiento ya firme y una inminente elevación a juicio oral, que eso lo inhabilita para continuar aquí en la Cámara. Y por eso es que promovemos, inclusive ya hay un fiscal que en su momento pidió el desafuelo, la detención del diputado debido, lo que ocurrió fue que después el juez no hizo lugar a ese pedido. Pero digamos que por estas razones así explicadas muy básicas y rápidamente, nosotros creemos que el diputado debido está inhabilitado y por eso promovemos su apartamiento de la Cámara. Diputada Conti, ¿y usted qué evaluación hace más allá de estos aspectos técnicos siempre discutibles que usted enumeraba, de la situación de debido y de lo que ha sido obviamente, que es el peso de las acusaciones que hay sobre él? Sí, las acusaciones que hay sobre él son por su gestión como Ministro. Quiere decir que cuando debido integró una lista de diputados y fue elegido por el pueblo, era el mismo debido que soy, más allá de que haya procesamientos que no están firmes en ningún caso. Y que la causal de inhabilidad moral sobreviviente de la que habla el artículo 66 es justamente por hechos del diputado siendo diputado, porque previamente, los hechos previos, hubiera habido una instancia de impedirle el acceso a su banca cuando fue elegido, aun cuando la justicia electoral no lo objetó. Es excepcional, en todos los casos estas medidas son excepcionales, pero recordemos, por ejemplo, el caso Patti, que aunque en el medio del proceso igualmente no lo permitimos asumir la banca, aun cuando en el medio del proceso que se hizo, ahí sí con testigos, en la Comisión de Peticiones y Reglamentos, con la defensa del elegido diputado Patti al que no le permitimos asumir, pero la excepcionalidad de la gravedad del hecho imputado es que eran delitos de lesa humanidad. Bueno, entonces, las disquisiciones técnicas tienen que ver con un juicio que sí es realmente político, yo en eso coincido, coincido en muchas de las cuestiones que estamos diciendo, pero diferimos en el grado de la constitucionalidad y validez que está teniendo esto que yo llamo una ejecución sin ley, sin constitución y sin proceso de un legislador nacional. Antonio, ¿y usted qué dice?